Eso es el problema cuando nos meten a un patojo a grandes posiciones y que no tenía el nivel. Y este señor creo que se les tiende la mano. Bueno, hablamos con Bayron Rodríguez, analista de Jóvenes por Guatemala. Bayron, bienvenido a BLM Noticias. Su reacción ante esta situación, que obviamente muchos consideran que se ha salido de las manos. Lo más preocupante es ver qué tipo de personas justamente representan la ciudadanía dentro del Congreso de la República. No es un acto nuevo, estamos hablando de un diputado que como muchos ha pasado de partido político en partido político y que ahora se agrava lo que puede decir o no la opinión pública en relación a estos chats filtrados. ¿Qué pensás al respecto? Las justificaciones que ha dado el gobierno, el propio Congreso. Te escuchamos. Sí, muy buenos días. Buen día. Primero que nada, es un gusto poderlo saludar a todos. Definitivamente un tema complicado, ¿no? Un tema que pasa por el tema de ser mediático y sobre todo por la indignación social que pueda crear este tipo de situaciones. No debemos olvidar que la bancada FCN se encuentra en el ojo del huracán actualmente precisamente por el tema de abrir la puerta a los transfugas, por romper el compromiso nación que se tenía de no aceptar diputados por unitos de otras bancadas. Entonces ya de por sí el tema es sensible. Lamentablemente el tema de este mensaje que se filtra es a todas luces complicado, es a todas luces irreprochable porque definitivamente no se puede asimilar que la bancada oficial esté en contra del propio gobierno, de su propio gobierno. Recordemos que los gobernadores son nombrados por el presidente Jimmy Morales y definitivamente se evidencia de esta forma que existe entonces un roce muy fuerte, que existe un divisionismo muy fuerte, partidario, entre la bancada, ante el FCN Nación y el gobierno central manejado por el presidente Jimmy Morales. Como bien lo dije anteriormente, la ciudadanía espera de este gobierno cosas diferentes, ya la plaza lo ha manifestado y lamentablemente este mensaje viene y toca en la sensibilidad de la población, porque cuando se espera que las cosas cambien, que sean diferentes de parte del partido oficial, lamentablemente esto viene a dar un retroceso y viene a enardecer a muchas personas que lo ven definitivamente como un acto muy reprochable. Bueno, te agradecemos muchísimo Bayron por tu opinión, el de Jóvenes por Guatemala, representando por supuesto a todo este sector y a buena parte de lo que la sociedad guatemalteca piensa sobre este caso. Seguimos con más noticias, damos vuelta de página. El Ejecutivo respondió sobre las presiones de la misma bancada oficial a los gobernadores designados por su presidente. Morales afirma que los congresistas están realizando estas acciones porque los representantes del mandatario no fueron puestos a conveniencia. El presidente Morales tiene una explicación de las presiones que la bancada FCN Nación ejerce a sus gobernadores. En el Ejecutivo las cosas han cambiado. ¿Cuántas veces ustedes habían visto en el pasado que los gobernadores fueran citados al Congreso? Nunca. ¿Por qué ahora sí? Porque no fueron puestos por nadie más que el presidente. Aunque esta no es la primera vez que los gobernadores han sido citados por congresistas, así se desvinculaba el presidente al escándalo de las presiones de oficialistas reveladas por la gobernadora de Altavera Paz, Estela Ventura. Nosotros estamos haciendo lo correcto. Juzguen ustedes quién está haciendo lo incorrecto. Mientras el presidente lo atribuía a la independencia, el vocero Heinz Heyman dejó ver que no había nada fuera de lo normal. No hay una postura de denuncia oficial por parte de ella, ya que las presiones que recibió están, podríamos decir, apegadas a derecho y ha sido parte de la gestión que los diputados de alguna manera están realizando con funcionarios públicos. Morales se pronunció sobre la conversación en la que los diputados de FCN Nación señalaron que pondría de rodillas a un gobernador. Todos podemos decir que bajo ninguna situación puede tolerarse. Si esa fotografía y esa conversación que circuló está, yo creo que ustedes tendrán que ponderar quiénes son las personas que tienen esas intenciones y en base a eso irles juzgando, incluyendo todo lo que tenga que ver con las próximas elecciones. Pese a ser la representante del presidente en Aldaverapaz, Morales aún no escucha la versión de la gobernadora, con quien se reunirá este sábado, así como con el jefe de la bancada oficial, Javier Hernández, a quien pedirá explicaciones. Bueno, el Congreso está en el ojo del huracán por los supuestos chantajes a funcionarios públicos por parte de algunos diputados, incluso de integrantes del mismo partido que llevó al presidente Morales al poder. Él dice que hay que juzgar a los que están haciendo las cosas bien y las cosas que se están haciendo mal, por supuesto, desde el Congreso, con gente que está citando a los gobernadores y que pertenecen a su propia bancada política. Esto es lo que está ocurriendo, por supuesto, en el poder legislativo y lo que llama mucho la atención y genera muchas opiniones. Tres hechos distintos han generado que la atención esté en el Congreso de la República. Primero, fue la confirmación del ministro de Salud que algunos diputados le han sugerido la contratación de personal. Segundo, la citación a puerta cerrada a la gobernadora departamental de Aldaverapaz y tercero, a la filtración del chat de la bancada oficial. Estos hechos han provocado que los congresistas de diferentes bancadas soliciten acciones legales. Pero nosotros, como diputados, no podemos permitir que la imagen del Congreso se siga degradando. Hicimos un compromiso que esta legislatura iba a tratar de hacer las cosas diferentes. Yo por eso he insistido muchísimo en que nosotros no tenemos por qué estar visitando a los ministros ni reuniéndonos fuera de los espacios del Congreso con los ministros, a menos que sea una citación pública. De una forma irresponsable, el ministro hace ese planteamiento y esa presentación de un pinche listado y ahora resulta que el listado es de asistencia. Pero también hay diputados que han salido a defender las acciones de sus colegas, asegurando que no se trata de delitos. El ministro está a las 24 horas al servicio del pueblo de Guatemala y el ministro tiene que recibirme a mí en donde sea. Y eso no quiere decir que yo estoy incurriendo en tráfico de influencia. Eso no quiere decir que yo estoy haciendo algo que no es lícito. Es porque esconden tras sus lágrimas su incompetencia. Bueno, y saludamos esta mañana al presidente del Congreso de la República, al diputado Mario Taracena. Gracias por recibir nuestra llamada. Bueno, ¿qué repercusión cree usted? Estamos escuchando ahí la impresión y las acaloradas opiniones dentro del legislativo de algunos representantes de bancadas. ¿Qué esto va a tener dentro del Congreso de la República? Que se haya filtrado un chat. Antes de hablar de la reunión que usted va a tener con el diputado involucrado en este caso, ¿qué pasa dentro del seno del Congreso con esto, diputado Taracena? Lo escuchamos. Buen día. Buenos días a todos. Bueno, mire, yo creo que es un problema que hay que hablar con mucha equidad, con mucha tranquilidad. Porque aquí hay responsabilidad de las dos partes. Por parte del Ejecutivo, el hecho de haberse puesto a que los ministros no llegaran al Congreso, eso está mal. Los ministros están obligados a rendir cuentas. Por parte de los diputados, el exceso de citaciones y el desorden en las citaciones que se están dando. Ayer el presidente Jimmy Morales me decía que son 271 citaciones en dos meses y medio. Eso es un exceso de los diputados. Y es un desorden. Quiere decir que no se está aprovechando bien los recursos del Congreso. Entonces, ¿qué vamos a poner orden? Y estoy por presentar ya a los jefes de bloque. Ayer ya les empecé a hablar del tema en la reunión de hacer una reforma, una ampliación a la ley orgánica del Congreso que acabamos de aprobar, en donde definamos cuáles son las atribuciones de cada comisión y qué puede hacer. Porque no puede ser que la Comisión de Energía y Minas, por ejemplo, esté citando al ministro de Salud. Eso es ridículo. ¿Qué tienen que hacer los de Minas hablando con los de Salud? Y así, por eso es que se vuelve esa cantidad de citaciones. No puede ser que los diputados en lo personal también citen. Por ejemplo, una comisión cite al presidente, pero sin haberle consultado a su comisión. Debería tener la invitada más uno de los diputados para ver si se trae al ministro o no. Entonces, vamos a ordenar eso porque esa falta de regulación está creando los excesos de los diputados. Entonces, como consecuencia de el abuso o el exceso del Ejecutivo de no mandar a sus ministros, porque eso también es no respetar la Constitución. Diputado, ¿qué elementos va a tomar en cuenta usted a la hora de reunirse con el diputado Jordano? Usted hablaba de la posibilidad, o quiero saber si esto es concreto o no, de algún tipo de sanción. ¿Será solo un llamado de atención? Y a partir de esto, donde se deja un presidente importante por la conducta, porque podemos entender que se pueden llegar a filtrar algunas otras conversaciones entre los propios diputados. ¿Cuáles son los lineamientos, entonces, suyos como presidente para con este tipo de comportamientos? ¿Y qué va a hablar con el diputado Jordano? Bueno, aquí si lo vemos desde la parte política, es un problema del partido oficial. Imagínense, los mismos del gobierno metiendo ese escuchillo. Bueno, ese es el problema de ellos. Pero si lo vemos desde el punto de vista humano y de compañeros del Congreso, la verdad que este patojo anda mal desde hace ratos y hay que orientarlo. Yo soy amigo del papá, fuimos compañeros en el Congreso, y si tengo el chance de hablar con él, le voy a decir que le asesore a su hijo, que lo dirija, que lo oriente, porque el patojo no es la primera vez que se mete en problemas. Y nunca se le ha conocido con algo propositivo. Siempre es en problemas, lo he dicho en buen chapín en clavos. Entonces, hay que ver de qué forma se le orienta. Yo fui, mi primera experiencia política fue uno de los más patojos del Congreso. Yo fui secretario general de la juventud de un partido. O sea, puede hacer tanto y orientarse en tanto y ser tan positivo para el país que vale la pena hacer el esfuerzo que cambia. Junta de la directiva lo citó y le va a llamar la atención, como lo establece la ley orgánica del Congreso. Pero sí, le hago un llamado a él y a su familia que lo reoriente. Por último, diputado Taracén, hablemos del contexto en el que se da esta situación, como usted mencionaba. Recién escuchamos al presidente de la República diciendo que la gente deberá juzgar quién está haciendo lo correcto, quién no está haciendo lo correcto. Pero estamos hablando de un enfrentamiento del presidente, por decirlo de alguna manera, o del Poder Ejecutivo con legisladores que pertenecen a su propio partido político. Y esto lo ponemos en el contexto y por eso le pregunto a usted para saber en estos meses de gestión de las nuevas autoridades, los diputados que han asumido. ¿Cómo se está dando esta relación ejecutivo-legislativo en pro de lo que el país necesita, de los grandes acuerdos, de las grandes necesidades justamente para la realidad del país? Veíamos ayer la aprobación o esta anuencia a la petición de los docentes y ahora en el Estado con un presupuesto muy ajustado deberá sacar de ahí el dinero para poder pagar a los mayores de nuestro país. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Cómo se está dando este contexto? Se lo pregunto como político, no solamente como presidente del Congreso. Sí, mire, sí hay excesos como siempre, como gente con problemas o extremistas. Pero aquí hay una cosa que hay que entender, que si al presidente Jimmy Morales le va mal, le va peor a Guatemala. Y eso lo tenemos que entender todos. Nos caiga bien o nos caiga mal, sea del partido que sea, es el presidente de la República de Guatemala. Se debe respeto y se debe todo el apoyo, y especialmente de todos los congresistas.